Bueno, esta es la primera reunión de trabajo que tenemos desde Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, en concreto en el sur de la Comunidad de Madrid. A día de hoy tenemos presencia en 11 municipios de la zona sur, tenemos 14 agrupaciones ya creadas, 3 grupos locales y estamos creciendo mucho y nos estamos expandiendo también por el sur de la región. Y era importante tener una reunión como esta para coordinar toda la acción de Ciudadanos en el sur de la región, para conocer los problemas concretos de nuestros concejales y de nuestros alcaldes en el sur y para, en definitiva, coordinarnos mejor de cara a presentar iniciativas que puedan ir, por supuesto, en beneficio de cada municipio, pero también en beneficio de la región. Ese era el objetivo, tendremos reuniones también con otras subdelegaciones territoriales del norte, de la zona del Corredor de Lenares, de la zona oeste, etc., para ir trabajando en esta línea, pero desde luego hoy damos un buen paso y es un buen punto de partida para ir mejorando cada vez más ese gran engranaje que es Ciudadanos y que queremos que sea en la Comunidad de Madrid. Yo quería preguntarle un par de cositas. Primero, ¿se siente usted cómodo con el pacto en Madrid con Cristina Cifuentes? Sí, bueno, no hay un pacto como tal, hay un acuerdo de investidura que se firmó el pasado mes de junio, hace casi un año, donde se recogían 76 medidas concretas, no se pidieron sillas, no se pidieron intercambio de consejerías, todo lo contrario, Ciudadanos está en la oposición, en la Asamblea de Madrid, pero haciendo una oposición también, es verdad, que distinta a como se ha hecho en los últimos años en la Comunidad y en toda España. Una oposición constructiva, una oposición que lo que busca es tender puentes con todas las fuerzas políticas y creo que lo estamos demostrando, creo que estamos haciendo una oposición donde, por un lado, garantizamos que haya un gobierno, que los marileños tengan un gobierno en la Comunidad de Madrid, que haya estabilidad, pero también exigimos cambios concretos en materia de regeneración democrática, contra la corrupción, en políticas sociales, en materia económica, creo que, en definitiva, es un acuerdo que está dando sus frutos, del que Ciudadanos nos sentimos razonablemente satisfechos, de los 76 puntos del acuerdo, más del 60% ya están cumplidos o están en tramitación, y eso creo que es un motivo de orgullo, especialmente porque llevamos tan solo 10 meses de legislatura. Aún así, vamos a seguir trabajando para que se cumplan todos los puntos de ese acuerdo de investidura y también, por supuesto, todos los puntos posibles del programa de Ciudadanos en la Comunidad. Hace poco se presentaron los datos de la renta per cápita. Fuenlabrada parece como la ciudad más pobre en renta per cápita de Madrid. ¿Hasta qué punto la Comunidad de Madrid puede influir en esa redistribución de la renta? Bueno, yo creo que mucho, mucho. Lamentablemente, en los últimos años, no solamente Fuenlabrada, sino todo el sur de la región ha sido el gran olvidado de la Comunidad de Madrid. De hecho, hay informes a nivel europeo que demuestran que la Comunidad de Madrid está partida en dos, que es una de las regiones más desiguales de toda la Unión Europea, y eso hay que empezar a corregirlo. Desde Ciudadanos tenemos un triple objetivo. El primero es reequilibrar las inversiones en la Comunidad de Madrid, y cuando hablo de inversiones me refiero a infraestructuras, me refiero a transporte, me refiero a dotaciones en educación y en sanidad pública, que a día de hoy se notan carencias importantes en todos los municipios del sur con respecto a los del norte de la región. Hay que trabajar, abordar el problema del desempleo con un plan estructural, con un plan específico basado fundamentalmente en la innovación, en que el tejido empresarial en la Comunidad de Madrid, en el sur, vuelva a ser ese tejido competitivo que sea capaz de atraer inversión y generar riqueza, y por supuesto mejorar la gestión de los últimos años de ayuntamientos del sur y de toda la comunidad en general, donde algunos de ellos están ahogados por las deudas, ahogados por la mala gestión de gobiernos que no han sabido o no han querido abordar o entender la política municipal desde un punto de vista de gestión estricta y no de favores políticos o de amiguismos. Bueno, yo creo que hay un denominador común, y es la falta de infraestructuras en general, el problema del transporte, de aumentar o ampliar la línea de cercanías, dotaciones de atención primaria, de colegios, que al final es una reivindicación, el pago de lo que queda pendiente del plan Prisma anterior, que todavía quedan muchos municipios que tienen que cobrar esas ayudas o esas partidas presupuestarias destinadas al plan Prisma. Tenemos un problema de desempleo muy importante en la región, de no ser capaces de articular un proyecto integral de regeneración de los polígonos industriales, de ampliar los parques tecnológicos y de ser capaces de conectarlos y de atraer pequeñas y medianas empresas. Creo que son problemas que son comunes en todos los municipios, especialmente en los grandes municipios del sur de la comunidad, y ese es el objetivo de Ciudadanos, es decir, vamos a intentar primero entender la problemática y luego ponernos encima de la mesa soluciones para combatirlos. Como decía antes, son tres líneas de actuación las que vamos a llevar a cabo, intentar reequilibrar las inversiones en toda la comunidad de Madrid, poniéndole el foco en el sur de la región, vamos a abordar el tema del desempleo desde el punto de vista de la innovación y vamos a, por otra parte, mejorar, o al menos intentarlo en aquellos municipios donde tengamos capacidad la gestión de los ayuntamientos en los últimos años. Bueno, no cabe duda que es un fracaso de la política, de no haber entendido lo que los ciudadanos pedían, que era diálogo, que no hubiera mayorías absolutas, pero es verdad que esa culpa o esa responsabilidad serán los ciudadanos los que tengan que dirimir quién tiene más culpa y quién tiene menos culpa de lo que ha pasado en España y de por qué tenemos que ir a nuevas elecciones. Desde luego yo creo que en Ciudadanos hemos hecho lo que había que hacer, creo que hemos hecho los deberes, creo que fuimos capaces de sentarnos con un partido que piensa distinto a nosotros como el PSOE y poner encima de la mesa un documento de propuestas y de reformas, creemos sinceramente que era un documento que podía llevar a cabo una serie de reformas de calado político muy importante en España que eran necesarias, pero lamentablemente partidos como el PP o incluso Podemos pues han bloqueado esta situación y han bloqueado que podamos tener un gobierno. Ahora tendremos que irnos a nuevas elecciones con un gobierno en funciones que a día de hoy no está compareciendo, que no está dando explicaciones al Congreso y seguramente este gobierno en funciones esté hasta otoño. Me parece que eso no es tomarse España en serio, todo lo contrario, es anteponer las agendas de cada uno al interés general y desde luego hace un flaco favor a nuestra economía, a nuestro plan de reformas y de regeneración y en general a los españoles, creo que quienes son soluciones y no más problemas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!